continuamos con más noticias no olvides suscribirte a nuestro canal embajada de los eeuu en cuba actualiza requisitos para entrevistas de visa de inmigrantes los nuevos requisitos estarán vigentes desde el 15 de octubre la embajada de los eeuu ha anunciado esta nueva actualización en estos requisitos para las entrevistas de visa de inmigrante que entran en vigor a partir del 15 todos los solicitantes de visas de inmigrantes deberán cumplir con un nuevo proceso de revisión de documento obligatorio antes de su entrevista para completar esta revisión los solicitantes deben agendar sus citas con al menos una semana de antelaciones escuche bien las citas podrán programarse a través de los siguientes canales el correo electrónico será visas habana arroba estate punto go con el asunto a 88 revisión de documentos el teléfono 7 8 3 9 4 1 5 2 esto será de lunes a viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana según la embajada este nuevo procedimiento tiene como objetivo agilizar el proceso de visado y asegurar que todos los documentos estén en orden antes de la entrevista en agosto pasado la embajada anunció una expansión significativa en sus servicios consulares enfocándose en la emisión de estas visas es importante que el cambio respondió a la creciente demanda de servicios consulares facilitando a los cubanos el acceso a oportunidades laborales y educativas en los estados unidos de américa señores estemos atentos a los nuevos requisitos y continuamos con más noticias no olvides suscribirte a nuestro canal si hace unos días fui lamentablemente testigo de uno de los problemas entre vecinos problemas normales que se dan con lamentable cotidianidad con lamentable frecuencia en entre los vecinos cubanos y los cubanos pues sabemos conocemos de todo ello uno de esos problemas que por suerte terminó de la mejor manera posible un problema entre madres y otros vecinos del barrio no de la zona donde ellas salieron o se autoproclamaban como leonas como leonas que afirmaban que a sus hijos no se les podía tocar que contra sus hijos nada y es entonces cuando me pregunto sin ánimo de destruir ni para nada pero me pregunto dónde está esa madre que cuando le quitan la corriente a su hijo donde están las madres cuando le quitan la leche a sus hijos donde están las madres cuando le quitan la comida a sus hijos donde están las madres cuando el gobierno puede garantizar los medicamentos cuando el gobierno no puede garantizar que haya un maestro en las escuelas cuando 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 donde están esas madres y digo esto porque cuando nos quitan la corriente se la están quitando en primer lugar a tu hijo se la están quitando a ese niño que necesita jugar que necesitan los alimentos que están en el refrigerador o en la nevera cuando el gobierno no puede garantizar que haya los medicamentos en la farmacia se lo están quitando también a tus hijos a los hijos de tus familiares a los hijos de tus vecinos a los hijos de los niños enfermos en cuba cuando el gobierno no puede garantizar que haya un maestro en la escuela porque sistema educacional ya está colapsado ya no sirve no funciona se lo están haciendo a tu hijo cuando el gobierno sencillamente nos propios nos promueve o abre la puerta empuja a que estemos en guerra entre cubanos se lo está haciendo también ese daño se lo está haciendo a tu hijo a tu niño a tu padre a tu hermano enfermo a tu familiar enfermo a tu vecino entonces dónde están esas madres leonas esas madres cubanas esas madres valientes y ojo claro está vivimos en dictadura y claro que tenemos que tener miedo el miedo es parte del ser humano es parte de todos y de cada uno de nosotros pero quizás ha llegado el momento quizás ha llegado el momento ya de salir y sacar la cabeza debajo del agua donde nos han permanecido permanecido allí ahogándonos durante tantos años haciéndonos daño madre cubana padre cubano hijo cubano quizás ha llegado el momento ya de poner el corazón donde va y decir no basta ya no estoy de acuerdo con seguir siendo gobernado por un gobierno irrefutablemente ineficiente porque es así como podemos proclamarlo un gobierno que no puede garantizar medicamentos que hayan medicamentos en la farmacia un gobierno que no puede garantizar la leche para los niños un gobierno que lo puede garantizar que hayan los maestros necesarios en las escuelas un gobierno que no puede garantizar los alimentos para los padres para la sociedad cubana un gobierno que no puede arreglar las cosas para que haya paz un gobierno que no puede dar respuesta o que no puede solucionar los problemas internacionales que hoy tenemos y que y que confluyen para agravar nuestra situación señores yo me pregunto con todo esto ha llegado el momento de decir a los cubanos a las voces que luchan y se expresan en contra de la continuidad de un gobierno irrefutablemente ineficiente yo me sumo ha llegado el momento de saber que ya no estamos solos no es un solo golondrino sino que somos cientos miles de cubanos diciendo a los que estamos luchando por una cuba próspera justa libre profundamente democrática yo me asumo tú no estás solo no eres un solo golondrino no soy un solo golondrino quizás no vamos a resolver mucho pero si vamos a hacer lo que nos toca hacer con el corazón en la mano porque somos cubanos todos es la hora es la hora señores de decir con fuerza con fe de su mano a quienes están haciendo por la defensa de nuestros derechos es la hora de decir yo yo me sumo con fuerza con decisión porque cubanos somos todos paz cuba libertad paz dignidad patria y vida en el día de hoy bueno donantrón este es el cubano tú tienes el mejor yo te voy a brindar del mío en este escenario tiene que haber el olor pues que imagínese tú yo no estoy en el comité central yo estoy en mi casa pero bueno por lo menos tengo este teatro bueno como acabo de decir buenos días para todos mis seguidores en la mañana de hoy les voy a presentar al señor donantrón eso todo el mundo lo conoce es un caballero que ha tenido la complacencia de poder llegar a alcanzar un nivel económico muy grande multimillonario pero que existen ciertas cosas que se está postulando para la presidencia nuevamente y el hombre que está presente lo apoyo a él en la campaña anterior cuando él se hizo y se convirtió presidente en los estados unidos que generaba la mente del mundo entero un hombre negociante un hombre que tiene un una virtud que dios le dio que logra alcanzar y ha alcanzado sumas millonarias millonarias multimillonarios y conoce en el mundo del dinero conoce a diversidades de personas muchos que están ocultos y él sabe quién son pero no interesa eso y simplemente sigue su camino a lograr alcanzar un nivel económico muy elevado y determinó ser el presidente de otras sonidos lo fue y ahora está postulando nuevamente todo el mundo sabe que hay un ruido muy grande por donantrón en la tierra donantrón coge el poder y va a ver un temblor de tierra mundial porque quién no conoce de lo que tienen el dinero a donantrón y donantrón sabe quién es quién y quién no es quién porque ahí no está el problema que es lo que le han puesto y le han dicho a este señor caballero de donantrón quiere decir con esto que en cuba la seguridad cubana ya está haciendo trabajo porque dijeron que ellos están preparando para si donantrón cogió el poder ya debe tener ya todo seguro para que no se filtre nada de lo que pudiera hacer de los estados unidos por la presidencia del senado y el congreso bien la inteligencia norteamericana y la vida y que se encuentra en ciertas circunstancias que está viendo que los estados unidos están viendo cuando que están entrando que son de la seguridad si hay en el patio y comiendo que ustedes vienen con hambre bueno como haga ya para que nosotros entendemos y cogiendo los pollitos esos que han puesto nuevo de la seguridad del estado en los casos de filtración y ya eso está al descubierto bien porque hay una inteligencia es el problema de desde el pueblo de cuba junto con todo aquello que creen que tienen el poder ahí porque menos que van al pueblo de cuba porque ellos creen porque ya son de la seguridad tienen un carnecito pueden hacer lo que yo quiera sin contar que todo el mundo tiene el hecho de pensar elegir por lo que quiere y entonces me están imponiendo una resistencia y ahora me van a silenciar para que yo no diga lo que está sucediendo en la isla de cuba que usted sabe que viene por él ya el problema de la comida de azúcar todo el mundo lo sabe el problema del gato mundo lo sabe el problema del medicamento del mundo de todo lo que puede entrar a cuba llegar un momento que no va a entrar ni un pedacito y cosas porque porque ustedes han hecho cosas que muchas personas en el pueblo de cuba y dentro de la seguridad desconocen y eran personas que han respaldado el dinero de fidecas en los estados unidos en distintos partes de europa en el asia que hay negocios de ellos en ese lugar y se han invertido y eso ya es una tubería constantemente que está haciendo dinero y a costa del pueblo se cogeron el pueblo lo invirtieron y ya tú sabes multimedionario llegó la cifra de fidel castro pero este dinero este dinero ese dinero sabiendo que el hombre va a entrar eso se va del aire porque él sí conoce de esto este sistema está viviendo a costa de eso que para hacer política hay que tener dinero de dónde sale la política que está haciendo con que dinero a ser dinero que se preservó ya se está utilizando para lo que viene ahora ahora van a gastar una suma de dinero tan inmensa que todo lo que tiene se va a quedar en quiero y deben porque lo que deben tiene que dar y vamos a ver qué pasa en esta situación en este litigio que está habiendo y el que está siendo afectado en todo momento es el pueblo de cuba en todos los caminos porque no hay uno donde el pueblo pueda acoger que pueda decir no porque no hay ni moral no hay principio no hay no hay nada entonces ustedes mismos sabrán lo que en este momento se presenta a través de ese señor que va a acoger el pueblo esto terminó hace rato para dar esto va a hacer la debacle el temblor de tierra que tienen esa gente ellos saben bien bien esa esfera esa esfera que está hacia un nivel que hay otros que están en por debajo que son de la seguridad o de los que hay dos para que lo sepan hay dos y ustedes están viviendo de la nada y de la nada la ventira ustedes no son nada simplemente lo ponen a ir ya con el pueblo pero arriba que son los que están trabajando la parte económica de la seguridad del dinero de fidel de raúl y de algunos poquitico más que le han dado un poquito para que hagan algo pero que hasta ahí nada más el pueblo se la va a cobrar porque esto es realmente del pueblo y el tiempo está ahí a siberio por estar contenedor a perder el movimiento de defensor de derechos humanos libertad